Bienvenido a nuestro video tutorial para crear un canal de YouTube. Para iniciar este proceso debes tener un correo electrónico en gmail.com. Si aún no tienes uno, dirígete a la descripción en la parte de abajo de este video, donde encontrarás un enlace que te llevará a nuestro video tutorial con este proceso. Ahora, si ya tienes una cuenta, entonces podemos iniciar. Lo primero que debes hacer es ingresar a YouTube, colocando en la parte de arriba de tu navegador www.youtube.com. Cuando estés dentro de YouTube, dirígete a la parte superior derecha, en donde dice acceder y haz clic sobre este botón. Aparecerá este cuadro. Acá debes ingresar tu correo electrónico de gmail, hacer clic en siguiente y seguido colocar tu contraseña. Y nuevamente hacer clic en siguiente. Y automáticamente estarás adentro de tu cuenta en YouTube. Ahora, debes dirigirte a la parte superior derecha, en donde está el círculo con la inicial de tu nombre, hacer clic sobre esto y aparecerá este menú. Acá debes buscar la primera opción donde dice crear un canal. Saldrá un cuadro como este dándote la bienvenida. Aquí debes hacer clic en comenzar. En esta parte aparecerán dos opciones. En la primera donde puedes crear un canal con tu nombre. Y en la segunda donde puedes crear un nombre personalizado. Es recomendable que escojas la pregunta para que puedas colocar cualquier tipo de nombre que desees. Haz clic en seleccionar y te llevará a esta nueva página. En esta página se te solicitará que ingreses el nombre de tu canal. Y aquí dice que puedes utilizar el nombre de tu marca o uno alternativo. Y que un buen nombre de canal es representativo del propietario y de su contenido. Por lo tanto, debes agregar un nombre que represente bien lo que tu canal es y lo que tu canal hace. Yo colocaré este nombre para mi canal. Cuando hayas colocado tu nombre, debes leer la condición que se coloca en la parte de abajo. Y hacer clic en el cuadro en donde dice que aceptará esta condición. Debes hacer clic en crear. En esta siguiente página se notificará que tu canal ya fue creado. Y te preguntará si quieres editar o configurar el canal ahora o si prefieres hacerlo más tarde. Si te diriges a la parte de abajo, encontrarás esta parte. Acá se te solicitará que subas una foto de perfil de tu canal. Por lo que se te recomienda que ya tengas lista y descargada esta foto. En la descripción, en la parte de abajo de este video, también te dejamos un enlace de un repositorio de imágenes gratuito donde puedes obtener fotografías gratuitas. Busca en tu computadora la foto que te servirá. Seleccionala. Haz clic en abrir y automáticamente aparecerá. Si te diriges más abajo, encontrarás este cuadro. En este cuadro se te pide que agregues una descripción de tu canal. Debes agregar una descripción corta, pero que indique qué es lo que hace tu canal y qué es tu canal. Cuando hayas agregado la descripción de tu canal, puedes seguir a la parte de abajo en donde puedes agregar enlaces de otras páginas que tengas que sean afín a esta página. Por ejemplo, si tienes una página de Facebook bajo el mismo nombre, o si tienes una página de Twitter, una página de Instagram, o si tienes alguna página personalizada, ya sea tuya o que tenga que ver con el canal. Una vez hayas agregado toda esta información, debes hacer clic en la parte de abajo donde dice Guardar y Continuar. Ahora el canal ya está totalmente creado. Solo falta configurar algunas cosas más. Para poder configurar esto, debes dirigirte a la parte de arriba donde dice Personalizar canal. Cuando hagas clic en esta opción, aparecerá de esta forma. Entonces, debes buscar esta parte donde dice Agregar diseño del canal. Esto es para que puedas agregar una foto de portada o un banner de portada para que tu canal sea más atractivo. Entonces, haz clic en esta parte y acá puedes arrastrar una fotografía o puedes hacer clic en el botón azul donde dice Selecciona una foto de tu ordenador. Recuerda que la fotografía que utilices debe cumplir con los requerimientos o con los tamaños recomendados y con el tamaño máximo. En este caso, YouTube está recomendando un tamaño para la cabecera del canal de 2560 x 1440 píxeles y un tamaño máximo de archivo de 6 MB. Entonces, una vez tú tengas esta fotografía seleccionada, debes seleccionar la imagen y hacer clic en Abrir. Cargará la imagen y aparecerá cómo se verá la imagen adentro de una computadora de escritorio. También podrás ver cómo se verá en una televisión y cómo se verá en un teléfono celular. Puedes hacer ajustes al recorte para que la imagen quede más centrada. Nuevamente, obtener vista previa y podemos ver que mejoró cómo se ve esta imagen. Cuando estés seguro de cómo se ve la imagen, debes hacer clic en Seleccionar. Espera unos segundos y automáticamente aparecerá la imagen de la portada. Ahora agregaremos algunas configuraciones más. Dirígete a la tuerca en la parte derecha. Haciendo clic en ella, encontrarás las primeras configuraciones que son de privacidad. Esto es para que las personas puedan o no puedan ver tu canal y lo puedan encontrar. Después de esto, encontraremos Personalizar el diseño del canal. En esta parte, debes buscar el enlace donde dice Configuración avanzada. Y te enviará a esta página. En esta página, debes seleccionar el país de donde eres o de donde el canal es. Cuando hayas seleccionado el país, debes colocar acá palabras claves del canal. Las palabras claves del canal son muy importantes porque estas palabras son las palabras que ayudarán a que otras personas puedan encontrar tu canal. Entonces, debes colocar las palabras que describan mejor lo que tu canal es y lo que tu canal hace. Cuando ya tengas lista esta información, entonces debes hacer clic en Guardar. Y después de esto, puedes hacer clic en el botón que está arriba donde dice Volver a YouTube Studio. Aparecerá esta información, que es el espacio en donde podrás subir los videos. Te encontrarás con esta parte. Para poder ver cómo está tu canal, debes dirigirte a la parte de arriba donde dice Cuenta, donde está la foto de perfil que agregaste, y hacer clic en tu canal. Y encontrarás que acá está tu espacio. Recuerda que para seguir personalizando y para seguir modificando cómo tu canal se ve, debes hacer clic en Personalizar canal. Cuando subas videos, es en esta parte en donde aparecerán. En este video tutorial no subiremos ningún video, pues este es un proceso que haremos en nuestro siguiente video tutorial. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de los nuevos videos que subimos. No te olvides de leer la descripción de todos nuestros videos tutoriales, pues colocamos información pertinente y muy útil para ti. Gracias por ver este tutorial.